¿Crees que tu mundo está a salvo? Eso es una ilusión. Disfruta tus últimos momentos de paz. Ya escucharon lo que pasó en Londres. El culpable es de nuestros mejores agentes. Los comandantes cometieron un crimen que yo no puedo perdonar. Nadie de ustedes está a salvo. ¡Salgan ya! Ahora sí tengo tu atención. Puede ser el principio. Solicito permiso para buscarlo. La flota estelar no aprueba venganzas Kirk. Tal vez debería, señor. Jim, ¿no vas a buscar a ese hombre o sí? No tengo idea de lo que debo hacer. Solo sé lo que puedo hacer. Si lo hacemos, ¿qué sea ahora? No pasaremos. Si pasamos, ¡cabemos! Él lo hicimos. No estoy muy seguro de que eso califique. Te vi matar a hombres y mujeres inocentes. Te voy a castigar por lo que hiciste. No tienes idea de lo que has hecho. Voy a pasar sobre sus cadáveres. ¡Corre! Tiene más armas. Más hombres. Hay que disparar antes. Yo soy mejor. ¿En qué? En todo. ¡Corre! Más obedeña. Tiene más armas. Vamos a hacer eso.